Cuando se voltearon me salí Aunque esté empolvada traigo aquí La super que nunca me falla Si algún día algo les debí La cuenta ya quedó salgada Nunca me importó el dinero Saben que tengo de sobra para ser un cochinero No se arriben que ya no estoy pa' cualquiera Cuando fui un amigo, me jugaron chueco Y ahora quieren que les dé la mano de regreso Me creció el culmillo pa' meter carlangas A ver que se acercan y tiene vara alta Es porque ha mostrado ser de toda mi confianza ¡Ándale viejo! Así suenan los muchachos, oiga Y somos decreto norte Inigual Sigo fuerte y voy a seguir Porque lo que sobran son ganas Para el sueño perseguir Deben quitarse las lagañas También a soñarse el cuero Rascándose los canales No le llegara el dinero No se arrimen que ya no estoy pa' cualquiera Cuando fui su amigo, me jugaron chueco Y ahora quieren que les dé la mano de regreso Me creció el culmillo pa' detectar lacras A ver que se acerca y tiene vara alta Es porque ha mostrado ser de toda mi confianza Que más siglos se oye riego Puro siente tu música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!